¡Hola a todo el mundo! ¡Bienvenidos nuevamente a Let's Play New Super Mario Bros. Youth Deluxe! En el último episodio empezamos a encontrar salidas secretas. Y hoy vamos a seguir con ello. Empiezo yo haciendo el nivel del mundo 7. Y luego iré yo a buscar la del mundo 2. ¡Solo sé el nivel! No sé dónde está la salida secreta. Más que nada para hacerlo un poco emocionante. Y entonces... Y entonces, como iba diciendo... En el nivel secreto... Y podremos ir a esta road. También he mirado que... Mirazo, sé hablar. Oís hablar. He mirado que para hacer... 5 estrellas, además de atrapar 7 veces a... ¡Kakugazopo! Hemos de hacer evidentemente todos los niveles del mundo 9. Y hemos de encontrar todas las salidas secretas. Que eso puede ser una aventura. Porque... No... Quiero decir... No es solo hacer todas las salidas secretas. Es hacer todas las salidas del juego. Ya se incluyen las secretas. De modo que... No sabremos si nos falta alguna salida secreta... Hasta que terminemos el mundo 7. Y en ese punto tendremos que... Mirarlo. Sí. Tendremos que... Tendremos que mirarlo. Porque... ¡Uf! ¡Uf! ¡Sí! ¡Uf! No voy a seguir del juego. No... No esperaba ni que me siguieras el primer... ¡Uf! La verdad. Esta... Buena pesada. Este dos cosas... Esto... No me va a molar de verdad. Me da a mi que no, heh... ¡ Me da a mi que esto a ti no te va molar! Bueno, al menos ya entiendo cómo funciona esta mierda y está saltando para ver si ganaba la altura y la perdía, no sé qué puta de puta de estos. Siente, ¿es necesario que te refieras a todo como hijos de puta? Quizás... ¿Cómo que...? Es que... es que es pa' pegarte, de verdad. Quizás... Quizás hay que referirse a todo como hijos de puta. Ay... No cambies nunca. No deberías decir eso. Quiero decir... No, pero... Es que me hace gracia. Estás haciendo notas musicales y te están dando vidas. Que no lo sirven para nada. Ya, pero la intención es lo que cuenta, ¿no? Pff... No, eso no me gusta. Bien... A ver... Permiso... ¡No puedo culpar al juego de esa muerte! ...Pero en esta no. ¡Mierda! ¡Me has pillado de lleno! NBC... ¡Esto es la gran Tierra! ¡Es que me iban a estar regalando vidas! ¡El mejor Tierra! Ok, pero aquí hay una Tierra. ¡Esto es lo de hoy! Venga, otra vida La regalan Estamos en el supermercado ¿Quién quiere vida? Venga, para ti Saltas ocho veces Muy bien, te mereces una vida Sé que tenías que saltar Perdón, te mereces una vida Que has progresado naturalmente Por el nivel 10 Toma una vida Ya vale A ver, esto me va a dar por culo No te creo Yo tampoco me lo creo Yo tampoco me lo creo No te preocupes Mierda, hijos de puta Lo he dicho ¿Tienes que llamarle a todo, hijos de puta? Quizás Dejémoslo en que está en mi naturaleza Por supuesto El comodín de Está en mi naturaleza ¿Cómo olvidarme de ese comodín? No lo digo de tanto ¡No! ¡Para nada! ¡Para nada! Dices lo de Está en mi naturaleza Un montón de veces ¡Para nada! 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 ¿Te diviertas otra vez? Cierra la boca, hijo de puta. Si está... ¿Qué? Te lo he dicho. Está en mi naturaleza llamarle hijo de puta a todo. El comodín de esta es mi naturaleza otra vez. No es un comodín, si es cierto. Oh, por favor. Que... ella me ha convertido a un güero. Que viene la muerte de mi madre. Que es el juero hijo de puta a todo. No, es una que es unha. No, no. ¿Por qué es un hijo de puta? ¿Sí? ¿Qué es la gente que nos envía? No sé, tranquilo. Sé por qué lo dices. Como si no te conociera. ¿Qué es lo que nos llamas? ¡Hijos de puta, que algo no sale como quieres! ¡Hijos de puta, que te frustra algo! ¡Me cago en vosotros, hijos de puta! Es decir, es... mi naturaleza. ¡Y dale con tu puta naturaleza! ¿Qué pasa? ¡A ver cómo coño paso por aquí sin que me destruyan! Bueno, ya sabes que voy a pasar por ahí sin que te destruyan. Ahora hay un problema. Tengo que pasar por aquí sin que me destruyan. Ok, tanto. Bueno, lo estás haciendo. ¿Estás de acuerdo? ¿No? ¿No? No, no, no. ¿Tú lo dices? ¿No? 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 ¿Vendrá el Bilbala? Si, viene igual! ¿El bloque te dice por donde vendrá? ¿Por eso? ¿A ver? ¿Vamos a quedarnos bien? ¿No? No, no, no. ¡Para adentro! ¡Para adentro! Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho... Y además aquí hay dos... ¿Dos? Sí, las del puente este. ¡Nueve, diez como poco! Vale, ¿nos faltarían dos entonces? Sí, son doce. Quiero decir, hay más casas, Boo. Sí, las casas, Boo. Déjame que... Por ejemplo, aquí, además de la salida secreta, está la que te lleva detrás del castillo. Sí, ya serían once. Sí, eso es lo que está pensando. Todo... El que dice todo, y hay muchas gracias. ¿Qué es creerde? El que tiene la risa alimentación, es el que está siempre lo hace. En la zona del mundo 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 del mundo, A ver, gracias En Super Mario World De Super Nintendo Los niveles que tenían salida secreta Estaban marcados Con Un punto rojo Y los que no tenían salida secreta Tenían el punto amarillo De modo que se sabía si un nivel tenía salida secreta o no ¿Qué pasa? De aquí no hay nada de eso No De todos modos ¿Qué? No, 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 no Fuera la estrella ¿Qué? Volvamos a contar Déjame que Seth cuente yo Porque has dicho lo de las mansiones Bu Yo imagino que todas las mansiones Bu tienen Empecemos Si hay doce Una Dos que la vamos a hacer ahora Tres Más la mansión Bu Cuatro Cinco Cinco Sí, por la mansión Bu Será que nos lleva al secreto Y aquí también es la mansión Bu Que nos lleva al secreto Vale Si hay mansión Bu No cuento más de más Entonces Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Por las dos que me has dicho Ocho Ocho Nueve Tendré que ver porque había una que llegaba para atrás Si Es que la hay nueve El nube de merengue Diez Once Y aquí Me saldría el doce Oh Sabemos ¿Qué? Vale, como digo, yo solo sé que está en este nivel, he mirado que estaba en 2-4, pero no he mirado en qué parte de 2-4, más que nada, para hacerlo un poco entretenido también, no, no use, no, no ir a lo descarado, eh, por cierto, he mirado en internet donde está la salida secreta, está por aquí. ¡Pero que llegue! ¡No es tan grave. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Estas enfadando? ¡No te he gustado! ¡Suscríbete! 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 ¿Suscríbete? ¡Suscríbete! ¡Esto es lo que se puede encontrar! ¡Que daño! ¡Pero no vuelva! Algo de esto, ¡hasta la risa! ¡A la cara! ¡A la cara! ¡No se puede! Habia un nivel... Del bosque... Habia una salida... Falta ser mini champiñones... ¡No pude que haya una salida secreta! ¡No pude que haya una salida secreta! Pues mira, vamos a seguir guardando mini champiñones... No, 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 no... Voy a seguir con esto, y si me matan, pues mira... Eh... Tú has hecho cosas peores... Sí, aún me acuerdo del castillo, que tuve que pasarme entero siendo pequeño... Patinaje entre plantas pirañas... Bueno, eso es una maravillosa... ¿Qué podría salir mal? ¿Qué podría salir mal? Quiero decir... En el Mario de Wii... Que recordemos... Este no es un remake... Había un nivel de este estilo... De hielo y plantas piraña... Aún me acuerdo de ese nivel... ¿Cómo olvidarlo? Ya no voy por arriba... ¡No! Puto... ¿Puedo...? No puedo cargarme hielo... Bueno... Esto... No ha empezado bien... Vamos a hacer un tour por el nivel... Una vida que no voy a coger ya... Paso de esto... No... No... Se fuera a la pantalla... No te lo cargues... ¡Mierda! ¡Esto no funciona! ¡Esto no es la NES! Esa es una reliquia de otra época... Oh gosh... Oh gosh... A ver... Permiso... ¡No! Quita... Vale... Aquí hay una... La última... Vale... Me voy a matar... Me voy a matar... No me maté... No me maté... No me maté... No me maté... Bueno... Sé dónde estará la primera... La segunda... No se me ocurre... La segunda... No se me ocurre... Lo que sí sé es que hay que correr... Porque a la que rompen un bloque de hielo... Por ahí ya no vas... De nada... No me maté... No me maté... No me maté... Y ya no me maté... No me maté... A ver... No me maté... a ver... ¿Dónde lleva esto? No me maté... ¡Oh... ¡Lleva el mundo 5! Eso está bastante mejor... Que no que... Lleva el mundo 3... Mucho así... Has completado todos los niveles... Hasta el Castillo de Pichi... Enhorabuena, has conseguido otra estrella... Siguiente parada, encontrar las monedas. ¡Esto es bueno porque sabemos que por aquí podemos ir pasando toda la leche y ya está! ¡Aquí no va a haber nada! ¡Aquí no hay camino escondido! ¡Aquí no hay camino escondido! ¡Oh, oh, oh! ¡Aquí no hay camino escondido! ¡Oh, oh, oh! ¡Aquí no hay camino escondido! ¡Sí, oh, oh, oh! ¡Aquí no hay camino escondido! ¡Aquí no hay camino escondido! ¡Aquí no hay camino escondido! ¡Es nada más fácil! ¡Bueno, ¿qué tiendes de The Wii era el que hubiera tenido? ¡Oh, mi no! ¡D板as! ¡Esos pasos estrellas de The Wii! ¿Era de esto? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, no hemos hecho todos los ni todas las salidas del juego Porque nos faltan las del mundo nueve El problema es ese Hasta que no hagamos el mundo nueve no sabremos si nos... A ver, Firebro Eres un mal agente Podemos lograr sea mucho Ya bueno, es decir, por las salidas secretas y todo eso Es decir, es decir, es líneas secretas y todo eso ¡Vamos! ¡Gracias! Cómo esc Rescue ¿Que? ¡¿Que? ¡Gracias! ¡еро ¿Y eso! ¿Cuántas salidas hay en este juego? ¿Noventa y cuatro? Si hay noventa y cuatro, nos faltan dos salidas secretas. Vale, entonces, para asegurarnos... ¿Cuántas salidas hay en este juego? Hay noventa y cuatro. Nos faltan dos salidas secretas. ¡Siet! Nos faltan dos salidas secretas. Ahm... Bueno... ¡Esto va a ser una aventura! Lo que va a ser es un poco un coñazo, ¿no te parece? Yo digo que... Hagamos una pausa aquí. Deja el video a lo suyo... Busquemos las salidas secretas en internet... Y las hagamos... Y nos olvidemos de ellas porque... Las ganas. Y el problema de eso es que no sabemos qué salidas secretas tenemos y cuáles. Nooo... Se puede consultar... Eh... Hagamos eso. Es más que nada para quitarlo de en medio y poder, cuando acabamos el mundo nueve, acabar el juego. ¡ insanlar pequeños! Y el juego es del juego de estos años. ¡Si, no! ¡Muy bien! ¡Ya estamos de vuelta! Hemos conseguido identificar una salida secreta, y no encontramos... Al igual que una, dos años. Hemos conseguido identificar una salida secreta y no encontramos cuál era la otra comparada. No encontramos cuál era la otra, comparando nivel con nivel. Hay doce salidas secretas. ¿Que tal como decía Shinta? ¡Esta salida secreta! ¡Oji, no! ¡Esta salida secreta! ¡Esta salida secreta! ¡Esta salida secreta! ¿Es si, yo te puedo decir? ¿Este salida secreta? ¡Esta salida secreta! ¡Esta salida secreta! En fin, ahora... ¡¿Esta salida secreta?! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡V bible! Bueno, estoy llevando la ropa, gracias. ¿A quién es? ¡Aquí pues claudic Studio es un gran dolor medio de la野chosa! Toca semillas, a quien quiere es dejar la tarifa легitual. ¡Pero no! ¡Pero no! ¡Pero, no! ¡Pero que volvara! ¡Pero que lo que salió! ¡Pero que me salió! ¡Pero que lo le ven! ¡Pero que lo mire! ¡Pero que lo subiera! ¡Pero que lo hubiera! ¡Pero que lo haría! ¡Pero que lo que es! ¡Pero que lo haría! ¡¿Qué no? ¡Hit друга! ¡Pero que la verdad era como le de un hospital! Si me hace falta, es posible empezar para uno de los lados. Osea, pero si me fui a fechar. No estoy bien a ver, ¿no? Creo que solo tengo de la gracia. Ahora, yo creo que si no puedo con la gracia, lo puedo con la gracia, entonces lo puedo encerrarme. No tendría que protegerlo. Bueno, hay que querer, porque lo llamo a la gracia y lo mayores como... ¿Qué es eso? ¿Vamos? No te vas a quedar nada. Por un momento creí que te ibas a caer cuando nos echas ese salto. Podría haber ocurrido. No habría sido gracioso. Ah, habría sido un poco gracioso. Pero habría tenido que repetir este tema que habría sido un cuchador. Una salida secreta menos. Queda la tuya y terminamos por él. Y entonces al siguiente día empiezo el mundo nuevo. ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!